Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que tú me estás viendo. Podíamos aprender a hacer una leche asada. Bueno, esto es una receta muy fácil y muy rica para compartir con todos los amigos. Primeramente, lo que tenemos que hacer es romper 8 huevos y echarlos en un tazón. Y con la ayuda de una batidora, mezclaremos. Bueno, la batidora es opcional. Si no tienen, pueden hacer con una batidora a mano, manual o un tenedor. Bueno, a batir. Y ahora empezaremos a mezclar. Bueno, ya está. Ahora es el momento de echar las dos tazas de leche. Uno. Dos. Seguimos batiendo. Y ya está. Ahora, lo que falta es echarle el azúcar. Dos tazas de azúcar. La primera taza. La segunda taza. Y ahora mezclamos todo. Ahora, lo que agregamos es un chorrito de esencia de vainilla. Lo que hacemos. Lo que hacemos. Y simplemente esta es la mezcla de la leche asada Ahora lo que haremos es ir a nuestra cocina Y echar un poquito de Una tacita de azúcar Y una Y media taza Y no, perdón, y un cuarto de taza de agua Para hacer el caramelo Que va abajo, ok Verdad, y también Aparte de eso tenemos que precalentar el horno A 180 grados por 15 minutos Antes de meterlo Y ahora procedemos con el azúcar O el caramelo Y ahora es el momento de echar Una taza de azúcar A la olla Y ahora echaremos Un cuarto de taza de agua Lo dejaremos Para que haga un caramelo Espeso Tienen que dejarlo Que salga de burbujitas Dejarlo hervir ¿Ven? ¿Ven? Hay burbujitas Tenemos que dejarlo ahí Por lo mínimo unos 5 minutitos Nada más Para que hierva Esto hierve rápido Ya Como vieron, miren Se ha hecho bien espesito Justo como para la Rechazada Ya Lo tenemos que sacar ahora Ya Ya como vieron Ahora tenemos que echar todo esto A nuestro molde ¿Ok? Hace un momento en la cocina No se veía muy bien Disculpen la calidad del video ¿Ok? Para el otro video Se le aseguro Cuando hagamos de cocina algo Lo vamos a hacer muy clarito Ahora sí Echemos toda la mezcla A nuestro molde Una vez echado Todo el caramelo Ahora lo que haremos Es echar la mezcla A la que quiera Bueno, mi ojiquero Ustedes tienen otro molde Echan otro molde O unos pires chiquitos Es igual Aguanta Pero el Que aguante El calor Del horno Ven Como Perdón Bueno, como ven Ya lo eché tu hitito Ahora lo vamos a llevar Al horno A 180 grados centígrados Por Unos 45 minutos ¿Ok? Ahora lo llevamos al horno Como ven Ya lo metí a mi horno Por 45 minutos A 180 grados ¿Ok? Como vieron ya se hizo Y está muy Se huele rico Y ahora lo vamos a poner En un molde Y como ven amigos Así es que Así es que quedó La leche asada Espero que lo hagan Porque está muy rico Voy a acompañarlo De un tecito En la noche De ricas fresas Bueno, a mi me gusta Con fresas Espero que lo preparan Y les den like a mi video Y suscríbanse por favor Este video Bueno, nos veremos En otro video ¿Ok? Adiós